¿Qué tal amigos de Bada Nuez? Nos encontramos aquí en una brecha de la playa La Boquita donde hace unos momentos un elemento policíaco de los turísticos tuvo un accidente con este taxi, el taxi 138 ya está siendo valorado por los paramédicos de la Corroja y será canalizado a la clínica del IMSS para su mejor atención médica aquí están haciendo las maniobras los paramédicos junto con sus compañeros de la policía y será trasladado en un momento a la clínica del IMSS para su mejor atención médica esto es una de las brechas de la playa La Boquita en Santiago informo para ustedes Bada Nuez.info Ya, ya, ya Se logró saber que el elemento policíaco indica que le duele mucho el pecho y ya en este momento será trasladado a la clínica del IMSS para su mejor atención médica Tuvo un percance con este en su cuatrimoto con esta unidad de alquiler es la unidad 138 de Santiago cabe hacer mención que aquí la zona es de terracería y pues fue lo que posiblemente provocó este percance informo para ustedes va de nuez.info